y quieres trabajar en el kpop la industria contrata más extranjeros que nunca si has estado soñando con trabajar con tus idols favoritos podrías tener suerte los expertos dicen que la industria del kpop está contratando a más extranjeros que nunca a medida que más y más grupos del kpop llegan al mercado y comienzan a expandirse hacia nuevos campos la industria necesita más empleados que nunca de hecho hype tiene actualmente la asombrosa cantidad de 60 puestos de trabajo abiertos para su contratación lo que podría llevar a la compañía a más de 500 miembros el próximo año pero curiosamente los coreanos no son los únicos que obtienen estos codiciados roles lee san juan director ejecutivo del servicio de recursos profesionales del kpop con exus labs reveló a de korea time que las agencias buscan contratar a más extranjeros que nunca el número de empleados extranjeros en los sellos de kpop está creciendo en estos días y es probable que siga aumentando jvp entertainment por ejemplo publicó recientemente ofertas de trabajo solo en japón mientras que ese m entertainment anunció recientemente que los extranjeros son elegibles para postularse para sus nuevas ofertas de trabajo algunos de los puestos para los que se está considerando a los trabajadores globales incluyen idol manager así como roles de marketing y dirección comercial creo que la demanda crecerá gradualmente porque más sellos del kpop están lanzando sus grupos en países distintos a corea la tasa de crecimiento de los empleados internacionales en la industria del kpop está aumentando tan rápidamente que lee propuso que en un futuro cercano creo que las empresas incluso podrían considerar escribir anuncios de trabajo solo para extranjeros continúa expresando que tener un buen dominio de diferentes idiomas y una comprensión cultural profunda es lo que distingue a los empleados internacionales de los empleados coreanos por supuesto si deseas trabajar en la industria del kpop no será fácil sin importar cuántos extranjeros contraten lee san juan dice que los aspirantes esperanzados deben hablar coreano escribir sus currículos y cartas de presentación en coreano y reunir las mismas calificaciones que los coreanos en busca de empleo para ayudar a quienes en todo el mundo quieren trabajar en el kpop con exus labs de lee ha estado traduciendo sus conferencias en línea de expertos de la industria de inglés japonés vietnamita y más también planea abrir un programa de estudios en el extranjero en cooperación con universidades coreanas después de ayudar a 300 coreanos a conseguir puestos de trabajo en agencias del kpop la empresa de lee tiene como objetivo llevar el mismo éxito a los solicitantes de empleo internacionales sin embargo aquellos que quieran trabajar en el kpop deben mantener sus expectativas realistas para el personal detrás de escena la vida no es tan glamorosa como puede ser para los idols lee san juan dice que trabajar en una compañía de kpop viene con un horario de trabajo de 9 a 6 además de trabajo extra durante la noche durante las eras de regreso además de esto los salarios iniciales son más bajos en la industria del kpop de lo que cabría esperar el salario anual promedio de hype por ejemplo es de 30,9 millones de wons aproximadamente 27,300 dólares en comparación al salario promedio en corea del sur en su conjunto es aproximadamente de 42 mil dólares por año además los fanáticos ávidos pueden tener más problemas para encontrar un trabajo de lo que esperarían sin importar qué tan calificados estén y qué tan bien hablen coreano si bien algunas compañías prefieren contratar fanáticos de sus idols lee san juan dice que otras no dicho esto si aún aspiras a trabajar en la industria querrás comenzar a practicar coreano y perfeccionar tus habilidades temprano para tener la oportunidad de competir bueno también les recomiendo que compren mi curso de coreano si es que quieren aprender un poco más coreano más rápido porque ya saben que es uno de los principales requisitos para trabajar en el kpop miren lo que he ganado amigos con la aplicación kawaii 5000 pesitos así que si quieres ganar descarga la aplicación kawaii utiliza mi código que es kawaii 147 999 247 y gana como yo simplemente viendo vídeos de bts y real life squid game se llevará a cabo en los emiratos árabes unidos mientras que muchos espectadores de squid game retrocedieron horrorizados al ver la tarea que le sucedía a los jugadores algunos terminaron el programa pensando en que entraban ellos mismos ahora algunos espectadores realmente pueden probar suerte en el juego del calamar ya que los emiratos árabes unidos albergan su propia versión de la vida real algunos espectadores de squid game se sintieron atraídos por la idea del premio en efectivo de 45 mil 600 millones de wons unos 38,1 millones de dólares mientras veían los jugadores lucha muerte y otros mientras tanto otros estaban convencidos de que podrían tener éxito en la tarea que tenían entre manos desde green light red light hasta el juego de algona a continuación aquellos en el último campeonato tendrán la oportunidad de demostrar su valía en un juego del calamar de la vida real el martes 12 de octubre el centro cultural coreano en abu dhabi en emiratos árabes unidos será la anfitrión de su kcc squid game event una recreación de la popular serie de netflix se postularon más de 300 aspirantes pero sólo dos grupos de 15 participantes cada uno podrán competir basado de cerca con el juego del calamar ficticio el evento verá a los concursantes vestirse con los mismos disfraces que los actores del programa mientras que el personal usará los icónicos trajes de círculo triángulo y cuadro el evento también contará con cuatro de los seis juegos del key drama omitiendo el juego del calamar del mismo nombre y la ronda de tira y aploca también agregaron un juego de dakie en la lista que el vendedor gog yo jugó con seongi hyu lee yun jai en el episodio 1 sólo hay dos diferencias entre kcc squid game event y la versión del programa naturalmente nadie morirá en los juegos y tampoco hay premios en metálico que ganar en cambio el centro cultural coreano espera que el evento inspire a las personas en los emiratos árabes unidos aprender más sobre la cultura coreana los juegos parecían un poco brutales en la serie para maximizar al elemento dramático sin embargo en realidad todos los juegos de la serie son juegos populares jugados por los niños coreanos para que el juego sea seguro para los participantes se usarán pistolas de esponja en lugar de pistolas reales y el juego de escalones de vidrio se jugará en un terreno plano en lugar de a cientos pies de altura si el evento tiene éxito incluso puede dar algunos más juegos del calamar en todo el mundo y posiblemente con la promesa de los premios metálicos también hasta entonces este es un verdadero testimonio de cuán popular se ha vuelto el que hay drama en todo el mundo por cierto estoy regalando un boleto para el concierto de los chicos de bts para participar compra mi curso de coreano para más información mándame mensaje en facebook.com diagonal coreimas y una army gastó 50 mil en bts y aquí está su asombrosa colección y por qué lo hace incluso si su salario bancario está yéndose por el desagüe de todos los álbumes y productos de bts que compró recientemente es probable que su gasto no se acerque al nivel de este army que gastó la asombrosa cantidad de 50 mil dólares en productos y más en una nueva función para mtv reveló su asombrosa colección y explicó lo que bts significa para ella tuy de 18 años de california ha sido fanático de bts desde sus días de novato comenzó a seguir a apoyar al grupo en 2014 a la edad de sólo 11 años y desde entonces ha sido una ávida army además de escuchar a bts durante al menos cinco horas al día tuy también ha gastado más en mercancía de bts de lo que mucha gente gasta en matrícula universitaria en un reciente episodio de lifestyle on the biggest standoms de mtv la adolescente californiana confesó que ha gastado al menos 50 mil en el grupo hasta la fecha 50 mil dólares son aproximadamente un millón de pesos mexicanos esto incluye 30 mil dólares únicamente en su colección de mercadería junto con 20 mil adicionales en boletos para conciertos ropa que han usado los miembros de bts y más he vertido mucho en él tuy tuy explicó que colecciona todo tipo de mercancía oficial incluidos artículos de las giras de bts sus álbumes y dvds fundas de la copa de eventos de fans y pines y llaveros hechos por los fans me encanta tener cosas físicas incluso llegó a comprar una copia de skull of affair firmado por los siete miembros a pesar de que estaba firmado con una chica llamada yubin no con la propia tuy no estoy seguro de quién era la letra pero investigué un poco y creo que podría ser la letra de suga obviamente yubin no soy yo pero realmente quería conseguir un álbum firmado incluso si no tenía mi nombre otro artículo firmado que posee es una página de fotolibro con un autógrafo del magne de jungkook uno de los vallas de tuy continuó con el tema de toda la sección de su habitación alrededor personalizada con personajes de bt21 cookie polaroids de jungkook etcétera hablando de bt21 la colección de bts de tuy también incluye más peluches de personajes de los que puedes contar incluidos varios juguetes de cookie de todos los tamaños imaginables y tuy no sólo colecciona artículos producidos por beat hit music también tiene los productos de las ofertas de marcas de bts desde cold brew hasta lemonade además de esto también compra ropa de los miembros que han usado en sesiones de fotos o en público a pesar de los altos precios de los diseñadores algunas de sus piezas incluyen una camisa de jimin que usó para la revista weavers una camisa de jungkook que usó en la transmisión en vivo y zapatos valenciaga que usaron jungkook y j-hop muchos de los artículos le cuestan más de 2 mil dólares me gusta usar mucho lo que usan ellos incluso si es más caro algunas de las otras cantidades que ha gastado incluyen 500 dólares en libros de bts 600 en pines con temas de bts 170 dólares en micrófonos de bts y 5 mil dólares en álbumes de bts y 20 mil en boletos para conciertos boletos de avión y hoteles definitivamente les mentí a mis padres tal vez uno o dos veces sobre cuánto había gastado sólo por la estabilidad mental de mi papá no le he dicho cuánto he gastado posiblemente sea mejor que no lo sepa a pesar de lo basta que es la colección de tú y ahora no comenzó de esa manera la adolescente dice que ha evolucionado gradualmente en tamaño y comenzó con ella mostrando pequeños artículos con temas de bts en su habitación luego con el tiempo sólo uno más rápidamente se convirtió en una habitación llena de mercadería ahora es como si entras en mi habitación en cada rincón en cada pared que miras posiblemente los verás naturalmente como verdadera coleccionista no usa la mayoría de los artículos que compra para mantenerlos en perfectas condiciones a pesar de la reciente pandemia por ejemplo nunca ha abierto sus mascarillas de bts si bien algunos pueden decir que poseer tantos artículos de merchandising debe hacer que te sientas menos valioso tú y tiene muchas compras que son significativas para ella su lástiz carmy bond por ejemplo significa más para ella porque la ha llevado a muchos conciertos de bts incluso decidió personalizarla para la gira mundial de bts en 2020 tristemente cancelada y pasó 20 horas aplicando 7 mil diamantes de imitación a mano es como si eso fuera lo que traes a cada concierto para hacerles saber a bts que estás ahí incluso si te llenarás todo lo demás de mi colección todavía encontraría la manera de ir a ver a bts en un concierto y lo habría hecho para traer esa barra de luz por supuesto incluso muchos army que vean esto pueden pensar que la colección de tui es exagerada y no serían los primeros en tener la visión algo negativa de ella la adolescente dice que aquellos que la rodean y que no reciben la exageración definitivamente piensan que estoy un poco loca dicho esto agregó que los seres queridos también están felices de verla sentir feliz y en una instancia todo ese dinero gastado proviene del amor genuino de tui que siente por bts creo que siempre me han ayudado a superar estos puntos realmente realmente bajos reveló explicando que a menudo se rodea de merchandising para relajarse incluso llora con la música de bts cuando está deprimida creo que es el hecho de que existe una especie de salida y que se sienta que alguien está escuchando ahí dice eso siempre es muy reconfortante continúa diciendo que el título del álbum de bts the most beautiful moment in life resume lo especial que son los miembros para ella bts significa mucho para mí porque están involucrados en todos los aspectos de mi vida la mayor parte de mi vida la dedico a ellos todos los días hago algo por ellos realmente no hay nadie como ellos son especiales por dentro y por fuera son chicos tan amables hacen mucho por sus fans para mí son mis personas favoritas en todo el mundo además de mi familia reveló tu y uno tú qué opinas acerca de esta colección hagan sus memes por cierto estoy regalando un boleto para el concierto de los chicos de bts para participar compra mi curso de coreano para más información mándame mensaje en facebook.com diagonal corea y más 30 10 11 12 13 14 15 15